Muy buena gente, volvemos otra vez aquí, al Kirby y el Pincel Arcoiris, y hoy empezamos el nivel 5, el Bosque Naranja. Tiene mala rima. Primer mundo, conflicto, forestal. No vuelves de 7 vidas ya. Nos la regalan con los gusanitos. ¡Muere! Muere, muere. Me llaman el Barrendero. ¡Qué barro no me pigo! ¡Oh! ¿Ya tan pronto? ¿Pero esto qué es? ¡Navidad! ¡Es Navidad! ¡Es un tanque! ¡Dios mío! Y el otro, mira. ¡Uh! Se emociona, tío. ¡Es Navidad! Me da un cañón, tío. Para no emocionarse. ¡Cañón! ¡Es Navidad! ¡Cuál es suficiente, cago! Que sea Navidad. Vale. ¡Vamos! 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 ¡Que se brotaba! ¡Sí! ¡Eh! ¡Se divide! ¡Eh! ¡Y vendrán! ¡Oye! Pensaba que el kart es algo malo. Oh, pues si todos los niveles de este mundo son transformaciones, ¡mola! Otra vez cohetes. Pero compensa, pues, el de hecho. Vale, vale. ¡Sube! ¡Sube, tronco! ¡Sube, tronco! Aquí están a poco el plátano del rato. ¡Me estoy alejando! ¡A mí no se acaba ahí, ¿verdad? ¡Sube, tronco! Yo igual, tronco. Yo soy protagonista, ¿o cuál? Yo creo que no soy. Yo no soy. Yo quiero ser protagonista. ¡Soy protagonista! ¡Joder! Tiene el super... ...misil especial, venga. ¡Sube, tronco! ¡Farga! ¡Sube! ¡Sube, tronco! ¡Sube, tronco! ¡Joder! ¿Cómo que puede hacer? ¿Mierda más? Yo, yo con toda la pantalla. Yo no. Yo hasta ahí. Yo con la pantalla. Muere. Muere, muere. ¡Chit! ¡Chit! ¡Nunca! No me aguas. Es que ya no puedo disparar para abajo. No. Vamos a disparar para abajo. Es que disparo mal para los lados. Tengo que disparar. Es verdad que... Es el tonque de vapor. No sé qué es eso, pero... No sé si es malo. Me he explotado. Bueno. ¡Toma, matriadora! Me dejamos proteger el Zingulo en el pez actual. ¡Comba! ¡Ah! Qué poco más. Bueno. ¡El Super Kirby! ¡Ove! Bueno, vamos a ver cómo es esta puertecita. Una mierda. ¡Te mato! No vamos a ver. A ver qué hace aquí. Matar cosas. Ah, vale. Tiene que pegarle. Tengo. ¡Joder! Se supone que tiene que pegarle y... y bla 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 bla... Pero yo soy el objetivo móvil. ¡Una bomba! ¡Es una maldita bomba! Tengo que necesitar el super super... ¡No no 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 no! ¡Au! ¡Perfecto! ¡Noooo! ¿Qué ha matado? ¡Qué chispitas lo ha matado! ¡No me ha abandonado! ¡Claro! ¡No puedo abandonarme! ¡No! ¡Case de esa! ¡El máximo tomate! ¡No! ¡No! ¡Claro, no me gusta para nada! 我們,不 breakfast, их чувств helfen ¿Neciek! Veamos la meteradora para adelante y ya está, nos llamo a la más. Oh, ¿qué es lo que tienes? ¡Hala! Ya lo firmamos. ¡Me quemo la bomba! Ya no han quitado. Me molaba. ¡Ah! ¡Ya no! ¡Uy! ¡Me quemo la puta! ¡Torpe! ¡Tiene con los libros! ¡Torpe, espérate! ¡Se ha movido! ¡Espérate! ¡Espérate! ¡Vamos a ver cuántas monedas! Bueno, monedas, entre ellas. ¡No! ¡No lo puedo coger! ¡Es súper killy! ¡Qué mola! Venga, ahora siguiente. Yo quiero otro. A mi no le puedes poner en primer nivel un tanque y en segundo nivel no le puedes poner a mierda, ¿sabes? Así que no. Viaje en barca oxidante. No me gusta eso de viaje con la barca oxidante. Ah, esto es... Oh, abajo he puesto un pedo solo. Ah, no puedo... ¿Por qué? Ah, vale. Con estos dos carriles. Ah, está chulo. No, está chulo porque yo no puedo ir. Me duré de relleno. Toma, te lo quito. Oh, ya me gusta. Me engancho por la cara. Mi lanza sirve para engancharse. Ya me gusta el nivel. Mola, mola el nuevo tipo de puzzle. Me gusta. No me la gusta. También doy impulsito. Mola, mola, mola. Me gusta, me gusta. ¿Eso es porque mi lanza se transforma en eso? Puede. Toco. No quiero. Venga. Uuuh. ¿Qué cae? Cuñazo. ¿Por qué? Ah, 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 ah. Estoy aquí atrapado. ¿Pero por qué? Porque ha chocado. Yo, yo. ¿Por qué? Como yo antes de verlo había roto. ¿Pero qué haces? No, pues ya no. Te vas atrás. Ya. ¡Qué gracioso! ¡Ah! ¡Para naval! ¡Pero lo ve! ¡Ah! ¡Vámonos! Cuídate. Bueno, ya que estás ahí, ¿no? Sí. Para eso. Para hacer... Para... Traspasar los... De eso. ¡No! ¡Joder! Venga, juega como él te gusta, venga. Es que no puedo, ok. Necesito... Es que esto no me deja hacer el super salto. El doble salto, diga. No puedo mentir. Creo que hay ahí. Lo has visto, ¿no? Sí. ¿Dónde estoy? ¡Mira! Ya. Vale. Yo intento... Lanzarte. Lo que pasa es que no... Te danza mucho. Ponme un pincel lo más rápido arriba que pueda. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ven a pudo! ¡Noooo! ¡Vale tú solo! ¡No podía haber enganchado! ¡Muy bien! ¿Por qué estás mirando lo que estás haciendo tú? ¡No lo estás mirando haciendo el Kirby! ¿Es verdad? ¿Vamos mal? ¡Uy! ¡Pazas mierdas! ¡Estrellita! ¡Estrellita! Ah Me atrapa otra vez Oh Ehh Te pido, te pido AHHHHH Me despreguete Cómo no No Morí Se me cargué uno Uno se vino conmigo Al infierno Vamos a ver lo siguiente Toma Cesta de esa La necesita sirve para Para pasar de Hidro franco eso Exactamente No No por culo He puesto el camino Pero bueno Cuidado Cuidado por mi No por ti realmente No miento Yo llego antes Córtalo Bueno Por abajo Nooo Noo Eso es por correr, es que corrí a los menos. ¡Me he muerto! ¿Cuándo me he desenganchado? No me he dado cuenta que me he desenganchado. ¡Velocidad máxima! ¿De qué hablas? ¡No se puede! ¿Se fue? ¡No! ¡No! ¡Ah, la mano! Yo miro. ¡Echa por ahí! ¡Me tienes que lavar las manos antes de comer la comida! ¡No! Me entusia la comida. ¡Coño ya! ¡Que no! ¡Es para allá! ¡No! ¡No se puede volver! ¡Oh! ¡No! ¡No se puede volver! ¡No se puede volver! ¡Usa el pincel! ¡Arriba! ¡Yo soy gato! ¡Ah! Tengo la ayuda! ¡Man! ¡Que no es sister! ¡Carbull! ¡No se puede volver! A un cartel que dice, para, baja. Uh, pero no me gusta. No me rompes la mierda de todo. Si me la rompieras. No puedo romperlo cuando me quita la posibilidad de moverme. Tengo un auto tranquilito, ¿sabes? Claro. Se la tomas por culo al mundo. Ya voy. ¡A la muerte! Hay que todavía sigue. ¡Eh! ¿Esto es un hijo de puta? Es el 8 también. No me da cuenta. Ahí está. Ahí. No, porque ya pasa. Sí. Vale. Ahí está. Hay dos o tres que hacen eso. Pues no me da cuenta. Como la pula bulle corriendo. Esto es mal. Claro. Pues yo tengo pie y tú es humano y tú no. Tú no me tienes una huevona rosa. Tengo un palo. ¿Lo pinta? Yo tengo un palo con un pincho. Lo pincha. Seguro. No, no. No. A la derecha. Yo tengo miedo. No te lo pinta, pero... No. Es muy rico. No te lo pinta. 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 No te he dicho. ¡Pues oigo! ¡Olé! ¿Esto que es? Aquí estamos que lo tiramos hoy, ¿eh? Es el mejor mundo por ahora. ¡Míralo! ¡Que pescaíte! Y yo me trabamos por la cara. ¡No puedes! Es que te ciclo de esas promociones, ¿eh? Me acuerdo. ¡Ya! ¡Mirad, tiraturas acuáticas! Vale. ¡No! ¡Mira, me he bugeado! ¡Oh! Curioso. Es que me hace que estén así. De la agüita. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. Tiene marcha atrás. Iba a decir que no tenía marcha atrás. Sí. No sé, yo lo mate. No. Está bien. No, no! ¡Cuidate! Tratamos el super misil tierra-aire. ¡Uy! ¡Es pameno de misiles aquí a todo! Mira un perrito ¡Aaah! ¡Cofre! ¡Cifírate! Pues es porque aquí no me afecta a tus pinceles Ahí va, te lo voy a hacer Sí, te iba a hacer Bueno, realmente a tu pincel ¡Buena basura! No me dejas Tener libertad ¿Vale? 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 ¡No! ¡Uy! ¡Uy! ¡Ah! ¡Noides... cesitos! Vale Tienes que usar el super musil ¡Hostio! ¡Tututututututututututututututututututututututututututututututututututututututu! Está muerto ahí, al menos los pinchos, los pinchos nunca mueren, ¡Olé!, ¡Esta!, ¡Yoh!, ¡Ahí está!, ¡Ahí está!, ¡Ahí está!, ¡Ahí está!, ¡Misiles! ¡Misiles! ¡Misiles fuera! Esto sí que son misiles fuera, porque van para arriba. ¿Un café? Tiene la pinta. Nos dan esto porque... ¿Quieres levantar más? ¡Oh! ¡Ah, bueno! ¡Un lumbarino! Nos regalan aquí estrellitas... A tope. Estaban aquí yendo. ¡Muere! 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 ¡Mira! ¡Me ha hecho bien! ¡Wow! ¡Wow! Estoy bien aquí en el agua, no se va a acabar lo bonito que es. Si, la verdad es que si. Dame otro jefe. Bueno. No se si este es malo jefe. Bueno. Vale. Vale. Toma. Oh, el tomatoio. Ya está. Esto ya se ha terminado. Esto es muy fácil. Es Kirby. Esto es demasiado fácil. Vamos. Oh, primero aquí, capullo. Yo pensé que no llegaba. Primero a la puerta. Si yo sabía que llegaba a la puerta primero. Si, pues mira. Lo que pasa es que pensaba que aquí no pegaba. Un golo. ¿De cuándo puedo pegar arriba? Si nunca he pegado arriba. Hay que pensar que no pegaba arriba. Te he hecho así en un nivel y no ha pegado para arriba. Yo te pego... No, no... No, no. Ahí estamos. No, ya no se va a estar. Como lleva el importante primero. Un menos. Se me queda cargado. Se me queda cargado. Con la gana. No, porque me he vuelto a recargar. ¿Y el nivel? Esta es una bomba. Muere. Es tío salmón. O trucha. No, salmón, salmón. No, no puedo moverme. No puedo moverme. Me he escuchado con la pantalla para que me pudiera mover. Será que me tira. Ya. El diario sagrado. No. No. El final boss es el lago del Rebotoide. Me encanta porque esta gente se pone unas gafas de buceo y ya está, tienen una respiración acuática infinita. ¡No, no, no, no! Me habías dejado fuera. No importa. No, tengo mi corazoncito y me duele. ¡Ah! Otro de este grupo de agua. Sí. ¡Vamoooos! ¡Muere, muere! ¡Muere, muere, muere! ¡Muere! ¡No, no! ¡Muere ! Morí porque no contaba con su electricidad. Joder, más rápido no era. A los botones que quitan van, la verdad. ¡Au! ¡Au! Y ya está. Creo que ahora necesitamos el superpoder. ¡No! Lo interesamos, me cago por ¡Mam! ¡Ahí está. Ha ganado. ¡Vamos! ¡Mierda! ¡Ven ellos a coger las estrellas! ¡Vame! ¡Ahí está! ¡No nos vas por culo! ¡He metido un bolacotón que no vea! Yo no sé si le he pegado con la luz, pero tenía recargado. Mira como nada, me ha hecho toda la gracia. Estamos cada vez más cerca del final del juego. Nos faltan dos mundos. Sí. Tocame más rápido este juego. Esto es Spirran, tío, Spirran. El bosque naranja ha sido completado. Ha tenido porquería de siempre. Más porquería de siempre. Ni más desafío. Y arcoiris. Este ya sí es de fuego, venga. Y de lava. El último será de bosque también, digo yo, no sé. No veo ninguno de hielo. Pues será de hielo. Pues bueno, esperemos que os haya gustado. A dar like, suscribiros y nos vemos en el siguiente. Hasta luego.